Entre el pastel de puerros con salsa de roquefort y confitura de tomate del establecimiento 40 pecados hasta el medallón de solomillo en salsa de piña del zaira encontramos otras 136 paradas deliciosas en la que supondrá la novena edición de una de las rutas más esperadas en Albacete, la de la etapa. De jueves a domingo durante cuatro semanas consecutivas arrancando este próximo 9 de octubre toca organizar agendas, establecer itinerarios, hacer acopio de ahorrillos, no demasiados porque el precio es asequible, abrir el apetito y lo más importante disfrutar de estas muestras siempre innovadoras de nuestra gran gastronomía a través de los establecimientos participantes entre los que por desgracia también la crisis ha dejado su huella. 138 establecimientos, en el pasado participaron 141 pero bueno pues desgraciadamente la crisis económica también ha afectado a los hostelería y aunque hay 33 que no participaron el año pasado hay 24 que se han producido por cese de actividad y han entrado 30 establecimientos nuevos que en la primera edición hay que recordar que únicamente contaron con la participación de 46, estamos diciendo que hemos pasado de 46 a 138. Parece que fue ayer cuando acudíamos escépticos, confesamos ahora, a la presentación de la primera edición y sin darnos cuenta ya damos la bienvenida a la novena cita con esta iniciativa que ha crecido con éxito y que se espera con ansia por muchos albaceteños. Albacete necesita de estas jornadas y lo está demostrando en la novena edición ya, aparte con éxito yo siempre he dicho me encanta ver porque son unas jornadas que además es que llevan a las familias, no es solamente, es que van los padres con los niños y la ilusión que le ponen en la calle, te preguntan, así que vienes verdad por el bienhacer de los hosteleros porque hay una ventaja también grandísima que tenemos en Albacete de que estas jornadas se celebran directamente en los establecimientos, con lo cual es mucho más fácil conseguir esas calidades que sería mucho más complicado si no fuera directamente en estos establecimientos de hostelería. Las tapas acudieron al rescate y el mes de octubre dejó de ser históricamente malo para nuestra hostelería. Las jornadas de la tapa es un evento importantísimo porque el mes de octubre nos lo dinamiza de una manera impresionante porque lo que conlleva estas jornadas es, pues lo que hace es que la gente al final, el mes de octubre que históricamente, ya hablo históricamente porque hace nueve años que así ya no es, la gente se retraía mucho de salir, era un mes que acababa la feria, se había metido unos gastos extras y al final el mes de octubre para nosotros era, los dos meses malos eran siempre febrero y octubre y bueno y octubre se ha convertido en un mes muy interesante para el sector de hostelería. Estas jornadas dinamizan mucho la calle, o sea la gente sale a la calle, que es lo importante, hacer eventos que lo que provoque es sacar a la gente del letargo que no se quede en la casa y que salga y una vez que sale, pues yo creo que hay actividad económica para todos. Desde el gol olímpico del córner a las pelotillas de chicote del 20 para acá, pasando por el especial, siempre hay uno como manda la tradición, del pequeño careta o la tapa de la mari, que seguro que sabe de esto, de rubia y tinto, ya solo los nombres prometen. Para los seguidores más fieles continúa el reto de completar el pasaporte o de subir fotos a facebook.com barra turismo en Albacete o al twitter arroba turismo Albacete con el hashtag almohadillajornadastapa Albacete. Pueden tener premio, además de haber disfrutado en el intento. Seguimos con nuestro pasaporte, que ya todo el mundo es conocido, el que rellene los pasaportes, el que entre en la web y comente, suba sus fotos y demás, serán los sorteos de los cheques regalos por valor de 40 euros y entre todos los que hayan participado en ambos concursos, este año como novedad se van a sortear dos fines de semana en el establecimiento que elijan de Albacete o de la provincia. Un alojamiento rural, como si quiera un hotel de la ciudad, en régimen de alojamiento y desayuno. Para dos personas, un fin de semana. Sobre los precios se mantiene el de dos euros como máximo por tapa sin la bebida y se fija el de tres euros si viene con una cañita. Como curiosidad, y puede que tirón de orejas aquí la explicación de por qué no con un buen vino de la tierra. Porque es poco menos que imposible poner de acuerdo a las denominaciones de origen o no queremos hacerlo nunca con una marca en concreto específica solo con una marca, sino siempre lo hemos intentado varias veces con las deos y tenemos por las dificultades que también que van a atravesar estos momentos, es complicado que al final las deos se involucren. Hemos hecho incursiones con deo mancha, manchuela y demás, pero luego es muy complicado que ellos se involucren en este tipo de eventos. Sea como sea, con caña, vino, refresco o incluso agua que hace la vista clara, solo nos resta decir bon apetit.